La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió 19 nuevos sitios en su lista de patrimonio mundial durante la 42ª reunión de su Comité de Patrimonio que concluyó este miércoles. En un comunicado, la UNESCO precisó que de los 19 nuevos sitios inscritos, 13 son sitios culturales, tres naturales y tres mixtos, y que además se aprobó la extensión de un sitio natural. Los nuevos sitios inscritos se encuentran en Alemania, Arabia Saudita, República de Corea, Dinamarca, España, India, Irán, Italia, Japón, Kenia, Oman, Turquía, China, Francia, Sudáfrica, Colombia, Canadá, México y Rusia. Luego de estas nuevas inscripciones, la lista de patrimonio mundial tiene un total de 1.092 sitios repartidos en 167 países, indicó la UNESCO en su balance. El Comité decidió también inscribir el sitio de los Parques Nacionales del Lago Turcana en la lista del patrimonio mundial en peligro, en tanto que la Red de Reservas de la Recife de Barrera de Belice pudo ser retirado de la lista en peligro. La 42ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial que concluyó este 4 de julio se celebró en Manamá, la capital de Bahrein, desde el 24 de junio bajo la presidencia de la jequeza Sheikha Haya bin Rashid al-Khalifa y la próxima reunión tendrá lugar en 2019 en Bakú, Azerbaiyán, Notimex.